Miren al lado mío porque hoy dirige él. Bien, muy bien. A darle. Cuando el equipo se encuentra bien, y a buscar los tres puntos comenzados. Los jugadores que tienen que ganar este partido, es desde tala hasta dinero. Acá no lo ganan nosotros. ¿Y cómo vamos a defenderlo? Desde tala hasta dinero. Entre todos. Hagamos, en el primer minuto, todo lo que ustedes pueden hacer simple, pero bien. Para ganar confianza. Más en la cancha demostremos coraje, más demostremos actitud, más demostremos que nos pegan una patada y en vez de levantar, poner la pelota y jugar, y esas cosas, a estos caballeros vamos a defenderlo. Desde la concentración máxima. Solidario con el compañero. ¿Estamos de acuerdo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale, dale, dale! ¡Una, dos, tres! ¡Goya, goya! ¡Que chue churrara, que chue churrara! ¡Goya, presia! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, Vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, Vení! ¡Vení! ¡Vení, Vení que va para este lado! Güey, ¿cuál es cómo puede jugar de ellos, güey? Que es pizarra y calioca, güey? Si ellos juegan, no mames, nos van a meter mil centros, güey. Si nosotros estamos cansados, imagínense. Bueno, si no, güey. Hay que hacerle sobre él más, cabrón. Entonces, ¿qué les pido? ¿Qué les pido? Vamos a meterle más... puto. Vamos a meterle más vida de los putos. Ellos no hablan. Vamos a usar las piernas nosotros. Vamos a mostrarles que acá mandamos nosotros, no ellos. ¡Nosotros mandamos acá! ¡Vamos a ir al beso de la peor! ¡Vamos! Nosotros le confedamos a que siguen más afuera. ¡Suscríbete al almacére al marco! ¡Suscríbete al almacére al marco! ¡Que le rubber Assistant! ¡ note! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!